Familia pues ya estamos aquí en el estadio Emilio Ibarra Almada en estos momentos pues ya nos tocó ver a los mismísimos jefes de jefes los Tigres del Norte en unos momentos más pues los vamos a tener allá en el mismísimo escenario donde rugirán esta noche los jefes de jefes un gran saludo para todas las familias de los mochis que no pudieron venir, un gran saludo para todas las familias de Culiacán que están esperando ver estos videos, un gran saludo para toda la gente de Sinaloa, para toda la banda de Estados Unidos para la gente de Canadá, España, Oceanía, Latinoamérica, toda la banda que ama a los Tigres del Norte aquí estamos, muchísimas gracias a nuestros amigos de Coca-Cola por habernos invitado, patrocinador oficial de este evento amigo, ¿cómo se siente estar aquí en el evento de los Tigres? Ah, pues bien, tranquilo, bien agusto, bien emocionado, ofendía a ver a los Tigres ¿Cuál es la canción que le gusta más? ¿Cuál es la canción que te gusta más de los Tigres? No, no, si pareces tú, vocalista de una banda, ¿no? ¡Gracias, ánimo, gracias!